Sophie Marguerite La vio, la besó, pero dijo Esta no es mi hija Disculpe Recuerdo a los periodistas Los medios estaban muy presentes Fui a Skoll cinco o seis días después del crimen Cuando un periodista llega a un lugar por primera vez Suele acudir a los colegas locales Eddie Cassidy me dijo Habla con Ian Bailey Como yo era el corresponsal local La prensa de Francia y otras organizaciones de noticias Vinieron a hablar conmigo Sin duda era el periodista más informado Me contó lo que sabía Fue muy amable y generoso En el Reino Unido Trabajé como periodista de investigación en The Sunday Times En artículos sensibles sobre el servicio de inteligencia De repente estaba en el medio de un caso fenomenal En un lugar donde nunca pasa nada Desde mi perspectiva Estaba muy activo como periodista independiente Escribí artículos Intentaba ganarme la vida Hacía demasiado ruido en Skoll Como periodista de investigación Me dijo Pídele a tus colegas de Francia Que investiguen la vida de Sophie Toscan du Plantier ¡Gracias!